Hola amigos, ¿qué tal? Hoy nos toca hablar acerca de los estrenos del cine para este mes de febrero. Recuerda que las fechas de estreno pueden variar dependiendo del país donde te encuentres. En los comentarios les dejaré las fechas de estrenos para México, Perú, Argentina, Colombia, España, Ecuador y Bolivia. Si deseas que hallamos las fechas de estreno de tu país, escríbenos un comentario. Y antes de empezar, pedirles que en este momento le den clic en el botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que puedas recibir toda la información referente a series y películas. Soy Enrique y sean bienvenidos a este nuevo video. Parásito La familia Park parece tenerlo todo y la familia King no tiene nada, excepto su ingenio y el wifi que roban de sus vecinos. Una repentina oportunidad une a las dos familias. La hija de los Park necesita un tutor y el hijo de los King logra engañarlos para conseguir el trabajo. Así, poco a poco, con una mentira u otra, irá introduciendo al resto de sus familiares en distintas funciones de la casa de los Park. Pero el frágil ecosistema simbiótico que han construido no puede acoger a más de un parásito y se viene una guerra impredecible entre dos familias tan similares como distintas. La cabaña siniestra Una mujer que está próxima de convertirse en madrastra se encuentra atrapada junto con los dos hijos de su prometido en una cabaña alejada de la civilización por culpa de una fuerte nevada. Justo cuando la relación entre los tres empieza a florecer, la mujer adopta una actitud aterradora que nace del adoctrinamiento religioso que sufrió en su dura infancia. Un buen día en el vecindario Cuenta la historia de Fred Rogers, creador y presentador de un conocido programa de televisión para niños en los años 60 en Norteamérica. Aves de presa Tras los eventos de Escuadrón Suicida, Harley King se ha separado al Joker. Batman ha desaparecido dejando a Gotham sin protección contra el crimen. Cuando Cassandra Cain, una joven muchacha, encuentra un diamante que pertenece al malvado rey del crimen, Black Mask. Harley, una fuerza con Canario Negro, Cazadora y René Montoya para protegerla a toda costa. ¿Pero qué otras locuras nos tendrá preparado la irreverente Harley en esta entrega? Oh, shit. ¿Es que es una hyena en una batalla? Me llamé a Bruce después de ese chonco chonco. Yudi, durante el invierno de 1968, 30 años después del estreno de Mago de Oz, Yudi Garland llega a Londres para dar una serie de conciertos. Las entradas se agotan en cuestión de días, a pesar de haber visto su voz y su fuerza mermadas. La maldición renace Una casa encantada por un espíritu vengativo maldice a todos aquellos que entren en el lugar, llevándolos a tener una muerte violenta. Esto es el detective Muldoon Esto es Peter Spencer, algo sucedió conmigo en 44 Rayburn Drive ¿Hola? Departamento de la policía Sonic, la película Basada en la famosa serie de videojuegos de SEGA, Sonic, un audaz cenizo azul junto a su amigo Tom, intentarán salvar al mundo de los malvados planes del Dr. Robotnik, el cual busca capturar a Sonic y utilizar sus poderes para la dominación mundial. ¿Creen que pueden escapar de mí? ¡Ay, cosita, qué lindo! Sí tienes seguro, ¿verdad? ¿Por qué arriesgas tu vida por ese alienígena tonto? Bla, 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 bla ¡Avísame si quieres un segundo round contra el azul! Los caballeros Un narcotraficante británico busca vender su altamente rentable imperio de marihuana a una dinastía de multimillonarios de Oklahoma Y, como indirectamente empezó una guerra Creo que necesitas ver esto, boss Es uno de mis padres Entonces vas a tener que cerrarlo rápido Estas personas van a limpiar la casa Cuando el lion está hungry, él come Un grupo compuesto por los tiranos y mentes criminales más malvados de la historia Se une para desencadenar una guerra que matará a millones de personas Un hombre tendrá que luchar contra reloj para detenerlos Un entendimiento de quién es el que realmente estás luchando El llamado salvaje Back, un perro de gran corazón cuya maravillosa vida doméstica se pone patas arriba Cuando repentinamente debe dejar su hogar en California para irse a vivir a la exótica Alaska Durante la fiebre del oro de la década de 1890 Como el nuevo integrante de un equipo de trineo de perros Back experimenta la aventura más importante de su vida Donde finalmente podrá encontrar su verdadero lugar en el mundo Y convertirse en su propio dueño Los rostros del diablo Cuenta la historia de una familia que se muda a su nuevo hogar Allí sufren el acecho de un espíritu maligno que puede ocupar el cuerpo de los distintos integrantes Tendrán que recurrir a un tío sacerdote especialista en exorcismos Quien acaba de atravesar un traumático fracaso El precio de la verdad Inspirada en una impactante historia real Sigue a Robert un reconocido abogado que descubre el oscuro secreto que oculta una de las compañías químicas más grandes del mundo Sobre su relación con un número creciente de muertes inexplicables En el proceso tendrá que arriesgar todo Su futuro, su familia y su propia vida Con tal de exponer la verdad ¿Quieres agarrar tu carrera en el toalete? ¿Es alguna mano de perro? Quieres tomar todo lo que sabes Y convertirlo Lo sé, yo era uno de ellos Nuestro gobierno es captivo de DuPont Nos protegemos, lo hacemos Una vida oculta La historia de Franz, un campesino austriaco católico que se opuso a la anexión de Austria con Alemania en 1938 Y que se negó a cumplir el servicio militar obligatorio Por estos hechos fue juzgado y condenado a muerte Siendo beatificado en 2007 por el Papa Benedicto XVI No puedo ¿Crees que tu definición cambiará la causa de las cosas? ¡No, no! Si Dios nos da libertad ¡No, Dios! Tenemos que estar en la maldad Lo que sea que hagas El hombre invisible Atrapada en una relación violenta y controladora con Adrián, un científico rico y brillante Cecilia logra escapar con la ayuda de sus amigos y familiares Pero cuando el hombre se suicida y le deja una generosa parte de su fortuna La joven sospecha que su muerte ha sido un engaño A medida que una serie de misteriosas coincidencias se vuelven letales amenazando la vida de sus seres queridos La cordura de Cecilia comienza a desmoronarse Pues se tratará de demostrar de que hay alguien que le está persiguiendo Alguien que nadie puede ver, un hombre invisible La única cosa más brillante Que inventar algo que te hace invisible Es como se ha llegado en la cabeza ¡No te vayas muy cerca! ¡Hey! Puedes escucharme Estás diciendo que la persona está tratando de matarte ¡Hala! Ahí estás Buscando justicia Película basada en la historia real del joven abogado Bryan Stevenson Quien fundó la iniciativa de justicia equitativa con el apoyo de la abogada Eva Ansley Esta práctica legal consistía de defender a aquellas personas que no contaban con recursos para contratar un abogado Como verán, febrero está cargado de grandes estrenos Yo personalmente espero ver a Aves de Presa como todo amante de los cómics ¿Y tú? ¿Cuál es el estreno que esperas ver? Respóndeme en los comentarios Eso fue todo por hoy Si te gustó el video no olvides dejar tu like, tu comentario, suscribirte y compartir el video con todos tus amigos Nos vemos hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil